Mi mamá está en Tezano más o menos, no puedo decirle exactamente el año, más o menos de 15 años más está, más o menos. Me lo he hecho de Santa Cruz porque estaba ahí en Tezano, pero es que no lo conozco a mi mamá, ¿no? Porque los datos nomás tengo, los documentos yo los tengo de mi mamá, en la casa están los documentos. Entonces para traslado de Santa Cruz aquí, entonces me han pedido documentos. Entonces primero he comprado el Tezano aquí, entonces luego he decidido a Santa Cruz con los documentos para que me los saquen los restos de mi mamá en Santa Cruz. Y luego he venido aquí, yo me he cavado estos huecos, sí. Yo me he enterrado a mi mamá, como era huesitos nomás, entonces yo me he cavado. Entonces el cajón se ha hecho de material de construcción, no era así de madera buena, ¿no? Entonces se ha hecho construcción, yo le he enterrado aquí a mi mamita los huesitos nada más. Y obviamente por situación de, económicamente no le he hecho nicho, nada, ¿no? Así piedra montonadita, así nomás, siempre veníamos a ver al mes unita, a veces cada dos meses uno así, a colocarnos flor. Ahora resulta de que esta mañana mi hija me llama, no hay la bola, no está acabado, y del campo estoy bien. Y se me alarmó y no había nada aquí, veo, me alarmó, ¿verdad? No hay mi mamá, ahora yo quiero que aparezca mi mamá sus huesos, sus huesos quiero que aparezca, porque tengo huesos recibos, no tuviera, ah, claro, puedo decir ya no, ¿de qué voy a pelear, no? Tengo huesos recibos todo, y entonces, y quiero que aparezca mi mamita aquí, para que descanse tranquilito, ¿no? Porque es raro que este lugar, ahora, últimamente hay varios huecos por aquí y por allá, porque más antes no se va a ver así, entonces aquí mismo lo que ve usted, huecos mismo, por allá hay otro, había, entezados, había, tal vez desabandonados, ¿no? Pero había entezados así, pero ahora el señor dice, no, es cementerio, es clandestino, dice, no, ahora sí es clandestino, entonces no tuviéramos nosotros recibos los que nos extiendan, ¿no? Entonces, por eso yo estoy molesto de que mi mamita que aparezca. Ahora posiblemente que hayan negociado, no sabemos, el señor dice que yo no he autorizado aquí, entonces, ¿quién autorizó? Porque a fin de cuentas aquí no dejan ni trabajar, porque yo un año, mi hijo tengo más allá, entezados, yo quería un albañal me he traído, quería hacer trabajo, pero un albañal demolido, ¿por qué? Porque habían tenido como un sindicato aquí, habían sabido tener, o sea, no te dejaba a otras personas trabajar, entonces, eso me molesta que mi mamita que aparezca, nada más, solamente eso, si no aparece, tendría que en caso de hacer lo que se vaya a publicar, no puede quedarse así, no es mi mamita, el único es que mi mamita que yo lo tengo, ¿no ve? Eso sí yo le pediría al señor periodista, no sé. Hay harta gente, ayer nomás he tenido un problema allá, ha venido un jovencito y me ha dicho, me debe, he cavado allá arriba, yo cuando le he dicho que cabe, al menos de que, no me ha reconocido a mí, yo soy Johnny Llave, y le vamos a preguntar. ¿Quiénes controlan entonces esto? O sea, cualquiera puede venir a entrar aquí. Nadie controla. O sea, cualquiera viene a entrar aquí. Todo este lugar es clandestino, nadie controla. O sea, la alcaldía tampoco. No, no, no controla. O sea, todos se pueden llevar los cuerpos de aquí. Se pierden, se pierden, traen abortados, asesinados. Usted puede ir a ver allá atrás, a él nomás la otra vez le he dicho, han entezado allá, controlen así. Lamentablemente no se puede hacer nada. ¿Y cómo controlan entonces cuando llega Todos Santos? ¿En base a qué controlan entonces? No, en base a nada. ¿Por qué? Porque todos han venido a entezar aquí, solamente estaba autorizado para 17 familias. La ciudad ya ha venido a entezar, ¿por qué? Porque es gratis. Porque nadie controla. O sea, es gratis, nadie cobre nada. Es a la interferencia, pues. Como ha visto, está todo botado así.